¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos otra movie de esas, pero en esta se parodian películas románticas. Así que os dejamos con Date Movie, o No es otra película de amor. Comenzamos la película con una boda, donde el novio parece que la rechaza. ¡Gorda! ¿Crees que un ciego no aprecia la belleza? Pero todo era una pesadilla. ¡Uff! ¡Qué original, eh! Así también empezó Disaster Movie, y ya sabemos lo mala que era la película. Pero claro, es que los guionistas y el director de esa película son los mismos. ¿Tendrán una plantilla para hacer guiones iguales y chistes del mismo nivel? ¿Quién sabe? Julia Jones suele escribir en su diario, y gracias a ello se mentaliza para no terminar como su vecina, soltera y rodeada de gatos. Así que decide salir a buscar a su príncipe azul. Mientras, se encarga de hacer subir el contador de vergüenza ajena y ofrecerse a cualquier maromo que ve por ahí. Pero sale mal. Julia trabaja en el restaurante griego de sus padres, los cuales la presionan para que se case. ¿Decís que debo casarme con un hombre que sea griego, indio, japonés y judío? Pero ella quiere esperar a encontrar el verdadero amor. ¿En alguna parte está mi verdadero amor? ¡No! Y por el poder de la casualidad, se enamora de un cliente. A su manera. Julia acude a un profesional para que le encuentre un novio. No sé si podré, y eso que soy experto en conseguir novios para gordas. Y bueno, el pequeñín muestra a las parejas que ha conseguido unir. Así que comienzan con una terapia, o como demonio se le llame a esto. ¡Guarra! ¡Tanta hambre tienes! El plan es que la chica participe en un reality show para encontrar pareja. Pero antes la chica necesitará un arreglo. Y Hitch la llevará a un taller mecánico para que le hagan una apuesta a punto. ¡Hala! ¡Arreglao! El plan sigue su curso y Julia Jones va al reality, donde la ganadora tendrá una cita con un soltero, que por el poder del guión es Grant, el cliente del restaurante. En la siguiente fase, Grant tendrá que eliminar a las chicas que no le gusten, y por supuesto se queda con Julia. ¡Eh, Caralraldo! ¡Esta película me ofende! Primero se mete con las mujeres con sobrepeso, luego las trata como objetos sexuales. ¿Y qué quieres que yo le haga? ¿Me invento el guión? La película es así, y yo qué sé, en el año 2000 la gente no se ofendía tanto como ahora. El premio es una cena en un restaurante, con el que parodian una escena de cuando Harry encontró a Sally. ¡Datos viejunos! Y sí, ya llevamos varias películas parodiadas, dejándose en comentarios los títulos de las que reconozcáis. Grant se da cuenta de que Julia es la camarera que conoció hace unos días. Luego hacen cosas de parejas, como robarle a los mendigos, y por fin llega el momento de... gratinar el mollete, ¿eh? Aunque la vecina ha visto el show. Es una película para todos los públicos. Al día siguiente, Julia se lleva a Grant a casa de sus padres para que lo conozcan. Y como la madre quiere nietos, le pide una muestra de su... cáliz sagrado. Pero en el baño se encuentra el primer chiste de peos. Y así durante un minuto entero. Grant tiene un apellido muy particular. ¿Pollo tu hija? El chaval quiere celebrar que Julia ingresará en la escuela de repostería, pero se carga la urna con los restos de la abuela. Por la noche, la pareja discute por lo ocurrido, mientras Michael Jackson se acerca a un niño y la madre le pega una paliza. Más tarde, Grant le pide matrimonio a Julia en una joyería, donde Frodo empeña el anillo de Sauron y le rompe los pirindolos a Gandalf el castrado. ¡Mi tesoro! La familia de la muchacha viaja para conocer a la del mozo. Allí se ponen a hablar de los detalles de la boda y... otras cosas. Algo parecido a esto, pero con dos kilos de pelo. Ni caso. El padre de Julia quiere casarla con un tal Nikki. Me pone de un cachondo que te cagas. Y luego juega al baloncesto con el padre de Grant. Más tarde, la pareja acude a una agencia para que le organicen la boda. Pero con su presupuesto, solo podrán celebrarlo en el... Taco culo. Es una película para todos los públicos. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Grant le presenta a Julia al padrino, que resulta ser su exnovia Andy, a la que el director le da dos minutos de película para que la chica se luzca. Es una película para todos los públicos. Luego tenemos un flashback donde la ex cuenta cómo se conocieron, pero el chiste no llega a más. En fin, que los celos se apoderan de Julia. ¿Quién le arranca los airbags a la rubia? Ah, no, que se lo había imaginado. A pesar de que llevan cinco o seis días saliendo, van a terapia de pareja. Muy bien todo. Mientras duerme, cogería una almohada y... La ex de Grant ayuda a Julia a elegir traje para la boda. ¡Meluda ayuda, eh! La chica se cae y al chocar se pega un buen calambrazo, pero al recuperarse se da cuenta de que puede oír lo que piensa la gente. Oigo los pensamientos de los demás. Y descubre que la ex de Grant quiere sabotearle la relación. ¡Serás hija de p***! En fin, que tendremos un enfrentamiento a lo que él vi y... Pues porque sí, porque es gratis. Pero al igual que todo en esta película, el duelo decepciona. Julia va a ver a Hitch y le cuenta lo de la ex de Grant, Me la cepillaría hasta destrozarla. Es una película para todos los públicos. Y le enseña a bailar. Y ella se encarga de subir la vergüenza ajena. Teníamos poca, ¿no? Pues ala, tomad más. Durante la cena previa a la boda, aparece por allí Andy, que se le insinúa a Grant descaradamente. Y esto pone muy nerviosa a nuestra amiga. Así que para tranquilizarla, se ponen a cantar y bailar durante dos minutos. ¡Venga ese relleno, que no falte! En la mañana del día de la boda, Julia descubre que le ha salido un bartolo. Andy sigue metiendo cizaña e intenta convencer a Grant de que deje a Julia y se case con ella. Y la víbora rubia besa al desgarra mantas delante de la novia. El muchacho se disculpa con regalos y despertando a los vecinos, que parecen ser muy comprensivos. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. Suscríbete ahora a la iniciativa, canal random. ¡Si no lo hace, subo el volumen! De vuelta al trabajo, el padre de Julia intenta emparejarla de nuevo con Nikki, que se baja al pilón. ¡No, no, 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 no! Marranos, que se ha agachado para pedirle matrimonio. Es una película para todos los públicos. En fin, que rechaza al mugroso, pero el padre consigue convencerla. Ya sé que Nikki es rudo y apesta, pero dale una oportunidad. Total, que se reúnen en el juzgado para la boda, pero a la hora de la verdad, Julia recuerda cuando conoció a Grant, su primera cita, y otros momentos que no salieron en la película. Así que el padre, que ha visto los flashbacks, se opone a que se case, y le muestra una revista donde se disculpa y le dice dónde le espera. El problema es que la revista es de hace 6 meses, con lo que la chica sale corriendo del juzgado y su amigo Hitch le ayuda a encontrar un vehículo. ¡Ojo al doble! Por el camino se encuentra a Andy, que también quería recuperar a Grant. El pellizcabombillas está hecho un zarrapastroso, recordemos que lleva 6 meses esperando en la azotea. Así que baja por el ascensor y cuando Julia llega arriba, no lo encuentra. Pero como es torpe se cae y por el poder del final feliz, aterriza en los brazos de Grant. Llega el día de la gran boda, y resulta que los casará Hitch, y vuelve el amor para todos. El padre de Julia se despide de su hija, y tendrá que buscarse a otra camarera. La pareja parte a su luna de miel en la isla de la calavera con Carmen Electra. Esta mujer está abonada a todas estas mierdas. Por cierto, si no vistes el vídeo de errores de Kong y la isla calavera, ¡pincha aquí! Y como bien el siento habitual, vienen un montón de tomas falsas y... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. ¡Es el color del cutrerío! Es una película para todos los públicos. ¡Fin! Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos. Y activa la campana para que te llegue. ¡Gracias!